Marcia ya está aquí y para él vienen nuevas oportunidades para ahorrar más en este mes. Así que aquí comparto lo mejor y lo no tan bueno que podemos comprender. Hola, soy Jolly Mason, experta en ahorros y editora del blog Proponeando.net y cuando pensamos en este mes, lo primero que me viene a la mente es la primavera, el Spring Break y por último, que tenemos que adelantar una hora nuestros relojes este 10 de marzo. Este mes muchos de ustedes, si ya quisiera yo estar en la misma suerte, comenzarán a recibir sus reembolsos de los impuestos. Así que con días más largos, un poquito de dinero extra en nuestros bolsillos y cansados de tanto frío, porque sí estoy cansada, vamos a poder conseguir ofertas en lo que se trata de los viajes de cruceros. Lo que es enero a marzo son buenos meses para comprar si te quieres dar una vueltita en un crucero. Si en cambio eres de los que le encanta el frío y el irse a esquiar, entonces aprovecha que ya estamos al final de la temporada y es donde vamos a encontrar todo lo que sean los equipos de estos deportes, lo que es el snowboarding, esquiar, los patines de hielo, todo esto lo vamos a encontrar en especial porque ya la temporada se está acabando y las tiendas quieren remover esta mercancía para traernos todo lo que tenga que ver con primavera. Ahora, en términos de irnos a comer afuera, estamos de suerte porque marzo es el mes de la celebración de San Patricio y este pequeñito torneo del baloncesto colegial estadounidense llamado March Madness. Gracias a este torneo, lo que son los supermercados y los restaurantes, las pizzerías, nos van a traer ofertas porque nos quieren atraer a que vayamos a ver el juego y así vamos a tener ofertas para ir a comer afuera. Igual, todo lo que tenga que ver con los pizcolabis y los antojitos que tenemos para celebrar que vamos a ver el juego o cualquier otra cosa en esos mismos días. Ahora, para nosotras este no es el momento de comprar ropa interior o de primavera porque como estamos al principio de la temporada, no vamos a ver muchas ofertas. Vamos a tener que esperar un mes o dos para entonces sí aprovecharnos de todo y comprar ropa en estos tonos preciosos que tenemos para la primavera. Igualmente, en lo que es ropa interior, mi amiguita Victoria's Secret no la voy a visitar hasta junio que es cuando ellos tienen su venta semianual y es donde puedo de verdad rendir mi dinero comprando en la tienda y sin olvidarnos de Bath & Body Works que también hace la misma oferta especial semianual. Regresando al tema de los supermercados, marzo es el mes de la buena nutrición al igual que es el mes de las comidas congeladas. Así que vamos a ver ofertas y cruzando mis dedos vamos a ver muy buenos cupones para este tipo de productos. Las frutas y vegetales de la temporada incluyen lo que es el breco, la lechuga, los espárragos, el aguacate, palta, limones, naranjas. Todas todavía están en temporada así que vamos a encontrarlos a un mejor precio. Ahora me gustaría saber tu opinión. Cuéntame, ¿qué es lo más que te gusta de este mes de marzo? Déjanos un comentario aquí abajito. Igualmente no te olvides, suscríbete a nuestro canal, comparte este video con tus amigas para que ellas también maximicen sus ahorros. Así que si quieres ver aún más recursos para ahorrar te invito a que nos visites en nuestro portal de ahorros cuponeando.net Es Jolly Mason y bueno, nos vemos en la próxima.